¿Vieron esta situación? Pues la agudizaron. Yo no voy a dejar de recordarles a ustedes que la chingona a Chile, como dicen en México a los que dejan un estele muerto, de hecho abajo en las puertas de la inmigración, ya les di las cifras ayer sobre cómo ha aumentado la criminalidad, sobre quiénes son los autores de los crímenes cada vez más violentos, y eso fue porque Chile es un país acogedor. Tampoco ha dicho que el Frente Amplio, que también forma parte del territorio del señor Monsalve, quería que la gente entrara sin ni siquiera mostrar su identidad. Es decir, si había un problema de antes, ellos lo agudizaron. Es decir, le tiraron para fin al incendio. Y ahora dicen, no, si es que el Estado, o sea, una cosa general, algo que viene, digamos, en la época de Mateo, Toro y Zambrano, una cosa que no les compete tan directamente, es un tema como una tormenta, como un terremoto, un tema abstracto. Bueno, no tienen remedio. Voy a decir una vez más una cosa muy clara. Los problemas que tiene este país en este momento, que son de una gravedad suma, por un lado, la seguridad, por otro lado, a paso sucesivo nos acercamos a un enfrentamiento civil, la economía, el colapso completo en la educación, de las disciplinas a todos los niveles, etcétera, 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 no van a encontrar solución con este gobierno. No van a encontrar solución. En el mejor de los casos, ustedes pueden esperar que lleguemos a tres años más, con el país más hundido, pero todavía flote, como para que pueda, los que vengan, ponerlo a otra vez a navegar. En el peor de los casos, el país se va a hundir en la guerra civil, se va a hundir o se va a hundir en una situación tipo Haití, que es una especie de guerra civil perpetua a fuego lento. A eso vamos a llegar. Si alguien cree que este gobierno va a hacer algo para cambiar eso, francamente, están absolutamente equivocados. Y si hay gente en la oposición de derecha que todavía cree que pueden cambiar algo participando en mesas de diálogo y cuestiones, francamente, o son completamente imbéciles, o ya, digamos, recibieron el pago. Una y dos.